Han visto a Chita dirigiéndose a rocas cimitar. Así que, vamos para allá. ¿Qué creéis que andará buscando? Podría ser mi escarabajo amuleto. Se supone que abre cualquier puerta de cualquier sitio. Pero todavía no sé cómo funciona. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Eso, Macheri. Era una de mis bombas solares. ¿Qué dices? ¿Quieres más? ¡Ah! ¡Emboscada! Debimos imaginarlo. Para ser una ladrona, dejó demasiadas huellas para que la siguiéramos a posta. Bien. La revancha llegará pronto. ¡Rayo congelador! ¡Buen disparo, Matt! ¡Eh! ¿Dónde ha ido? ¡No! La evasión de la prisión está cerca. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Gómez! ¡Socorro! ¡Me equivoqué! ¡Mira! ¡Vórtices de torbellinos! ¡Ya los veo! ¡Sígueme! ¡Corre, Matt! ¡Corre! ¡Hater! ¿Te importa si subo a bordo? ¡Roxy! ¡Venga, Gómez! ¡Corre! ¡Aguanta! ¡Voy a acelerar para despegar! ¡Roxy! ¡Roxy Gómez! ¡No! ¡ doesn't! ¡No! ¡Aguantu! ¡Muah! Gracias por ver el video.